Buenas noches profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. ¿Cómo van con el práctico? Buenas noches. Bien. Vamos a ver objeto con el atributo fecha. Para hacer uso, para crear un objeto con DateTime, vamos a tener que importar la librería. Bien. Vamos a importar de la siguiente manera. Vamos a poner from DateTime, que dice desde esta librería vamos a importar la librería. Bien. Y para crear un objeto con esto. Bien. Ponemos fecha, igual. Ponemos DateTime y vamos a pasar el año, el mes y el día. Bien. Para crear el objeto. A ver. Guión, guión, fecha, igual a fecha. Bien. Es normal. Bien. Luego acá tenemos el get, pero acá estamos usando los decoradores. Bien. Este sería el get y este es el set. Bien. Que venimos usando normal. Bien. Vamos a crear un método para que nos muestre únicamente el día, el mes y el año. Bien. Si nosotros no tenemos este método, nos va a mostrar, aparte del año, el mes y el día, nos va a mostrar las horas y los segundos y todo eso. Bien. Bien. Entonces, se va a crear un método. Acá le estamos llamando fechaString. Bien. En esta variable que le pusimos nombre DateString. Bien. Va a ser igual y ponemos el nombre de la librería que sería DateTime. DateTime. Punto. Usamos la función predefinida que es strftime. Bien. Entre paréntesis invocamos, sería este, el get fecha. Bien. Y entre, entre comillas ponemos, cómo queremos que se muestre. Bien. Estoy poniendo porcentual de, para que se muestre el día, luego la barra, luego va a venir porcentual, porcentual m, que sería el mes y el año. Bien. Y retornamos esa variable. Bien. Bien. Acá dice, creamos el objeto DateTime e distanciamos nuestra persona. Bien. Acá estamos trabajando con la clase Persona. Bien. Acá importa la librería. Creamos un objeto fecha. Bien. Tenemos un print. Print fecha. Bien. Acá estamos creando una persona. Bien. Le pasamos el apellido, el nombre, el DNI, la edad y la fecha. Bien. En información, estamos guardando lo que tiene persona en los datos. Y está printeando información. Bien. Acá no está. Bien. Bien. No, no tiene. Sí. Sería como, como lo que en Java era objeto dentro de objeto. Sí. Sí. O sea, acá cuando estoy printeando fecha, bien, se va a usar, estaría usando este, con esto. Con esto método, con este método, con este método, se mostraría este print, print fecha. Bien. Ya con el print información, se mostraría con el método str. Bien. Estaría mostrando con eso. Pero no pusieron acá cómo se mostraría. A ver, voy a abrir el colab. No. So, no. Gracias. 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 Bien chicos. Así nos muestra la fecha. Bien. Con todo esto cero. Con los minutos, segundos y horario. Se supone que usando el. Este método. únicamente nos mostraría el día, el mes y el año ¿bien? ¿alguien realizó el ejercicio número 5? ¿alguien realizó el ejercicio no, profe pero si ahí tiene fecha, duración ¿por la fecha de estreno? sí, por la fecha de estreno sí, pero no pide mostrarlo en ninguna parte se muestra al final cuando haces un print del objeto ahí tenés que mostrar la fecha pero recién le puse el método a este ejercicio no me estaría mostrando no sé por qué a ver no 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 Gracias. 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 Ahi lo probé, profe, con el print y sale con toda la hora. Así como hicieron. Si, usamos el método ese, el feature string. No, no, no usé el feature string, lo tendría puesto en rotary. y me sale con toda la hora. Voy a ver si puedo utilizar el otro método. Fíjate porque a mí no me sale. ¿No se usaba el otro, profe, el date, f-time? O yo no. En las diapositivas. ¿No se usaba el otro, profe? ¿No se usaba el otro, profe? ¿No se usaba el otro, profe? ¿Bien? Usando esta función strf-time. Y acá vemos que nos muestra me muestra únicamente el año, el mes y el día. Y en cambio, acá cuando printeo el objeto terminator, me estaría mostrando toda la fecha con las horas, minutos y segundos. ¿Bien? A ver si lo pongo esto acá. Y si lo guardamos en otra variable, a fecha uno punto es todo esto. Ajá. A ver, voy a ver si esto contra si esto me funciona. A ver, veamos. No. A ver. Ok. Ya. Lo que no debería borrar la de abajo cuando hace No, porque esto me va a pintear. A ver. Cuando presentar. Porque a fecha uno ya está guardando ese dato y parece que esa función de strf-time. Así decimos. porque le estaría aplicando el método strf-time a un string. claro. Sí, sí. Ahí está. Bien. esta info nos está mostrando esto por acá. Bien. Ahí está. Nos mostró la fecha. Bien. Bien. Ahí ya está. Bien. Usando esa función entonces mostramos únicamente lo que sería ¿Quieren que realicemos el ejercicio número siete? ¿Qué es con año? Bueno. Sí, profe. Sí, profe, por favor. Bueno, lo vamos haciendo. Bien. Voy a crear un nuevo archivo. Bien. Al momento lo que dice, sin embargo, es una buena práctica implementar al menos una vez nuestra propia clase fecha con la finalidad de entender el funcionamiento. La clase fecha contará con los atributos para el día, el mes y el año de la fecha y al menos incluye al menos los siguientes métodos. Dice un constructor predeterminado con el 1 del 1 de 1990 como fecha por efecto. Ok. Determinar si añadís esto. Bien. Bien. Entonces vamos a crear la clase. Ok. vamos a llamar fecha. Vamos a definir el constructor. dice que por defecto tenía 1990 el mes por defecto era el 1 lo mismo el día. ¿Qué? Me despunto en año igual Bien, hagamos los 7 y los 7. Bien, hagamos los 7 y los 7. Bien, hagamos los 7. Bien, hagamos los 7. Bien, hagamos los 7. Bien, hagamos los 7. Bien, acabo de realizar los 7 y los 7 de cada tributo. Uno de los métodos es decir si el año es bisiesto o no, ¿bien? Bien, el año es bisiesto, ¿bien? Bien, si el año es múltiplo de 4, ¿bien? Si el año es múltiplo de 4, entonces es bisiesto, ¿bien? Bien, 2020 y 2012 es múltiplo de 4, por lo tanto es bisiesto, ¿bien? Bien, y el otro caso es cuando es múltiplo de 100 y de 400, ¿bien? Entonces es un año bisiesto, ¿bien? Bien, entonces tenemos dos condiciones, ¿bien? Entonces tenemos dos condiciones, que sea múltiplo de 4 o si es múltiplo de 100 y de 400, ¿bien? Bien, entonces que sea múltiplo de 4 o si yo el año lo divido con 4 y el resto me da 0, ¿bien? es bisiesto, pasa lo mismo con 100 y 400 bien entonces vamos entonces hagamos el método def es bisiesto bisiesto bien bien entonces vamos a poner un if y vamos a usar el get el punto get año si esto mod 4 igual a 0 si el resto es eso si se cumple eso o se cumple lo siguiente self punto get año el resto de año con 100 es igual igual a 0 y bien si se cumple eso voy a retornar con true o por el else voy a retornar un false bien como este método es booleano bien me va a retornar 0 o 1 o sea false true bien lo puedo escribir de la siguiente manera voy a hacer un return ahí está voy a retornar puedo hacer esto directamente ¿no? puedo hacer que directamente me retorne esto bien esa es una forma de escribir puedo tener una sola línea todo bien o escribir estas cuatro líneas bien como ustedes mejor entiendan ¿se entendió el método? sí bien ahí dice día mes devolverá el número del día del mes día mes devolverá el número de días del mes que se le indique pasado para el año de la fecha ok hagamos ese método a ver dev un día mes bien ok 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 Gracias. Duples. Ah, ok. Profe, ahí en días, mes, o sea, me tiene que devolver o 30, 31, ¿eso? ¿A eso se refiere? Sí, o sea, ¿el número total de días del mes? Estoy viendo eso que tendría que devolverme, porque dice... Devolverá el número de días. ¿Qué es el número de días? O sea, sí, me va a devolver la cantidad de días que trae el mes. Que tuvo ese mes para ese año, digamos, para el año que yo le diga. Dice, ¿devolverá el número de días del mes que se le indique para el año de la fecha? Sí. Sí. Bien. Ahora vamos. Y entonces, por parámetro, estaría recibiendo el mes. Un mes. ¿Y no recibiría el año también? Profe, yo en ese hice que no que reciba un mes, sino que tome el mes que ponemos, digamos, en el principal, nomás. Lo dejé como self, nomás. ¿El mes del objeto? Claro, porque hay que poner el día, mes y año, y toma el mes del objeto, digamos, ¿no? Es que introducimos un mes. Yo lo entendí así, digamos. Y si... También podría ser, a ver, a ver qué dice, qué dice. ¿Devolverá el número de días del mes? Sí, tenés razón. Trabajemos con el mes del objeto. Porque si no, yo podría crear una fecha, después de por mes, le pasa otro mes que nada que ver con la fecha creada. Bien. Entonces, ahora... Preguntemos. Vamos a preguntar febrero. Y... El método lo llamamos este. Y si esto... Si el mes es bisiesto... Si el mes es bisiesto... Entonces, si es febrero y si es bisiesto, el mes trae veintinueve, ¿no? Le faltó el true, profe. Que sea igual a true. Bien. Bien. Como está un if, bien. No es necesario poner el true. Bien. O sea, si es... ¿Es igual a true? No es necesario en el if poner este, igual, igual a true. O sea, vos lo puedes poner igual, igual a true. Bien. A true. Bien. Pero la cosa es así, ¿verdad? Bien. Si yo tengo un if... Por ejemplo, self.es... Bisiesto... Y esto. Bien. Entonces, si el if... Si es verdadero, va a ingresar. Bien. Voy a poner así la condición, así como está en este if. Si es verdadero, va a ingresar. Bien. Entonces, acá lo puedo poner sin el true. Si es verdadero, porque es bisiesto, me devuelve un true. Bien. True o false. Bien. Lo puedes escribir así. Bien. Bien. Después tenemos el otro caso. El si el meas es en dos, pero no es bisiesto. Si solo es dos, vamos a retornar veintiocho. Bien. Y ahora tenemos en los otros casos. Vamos a poner un if. Vamos a decir sí. self. Get mes. Si el mes está en... Vamos a crear un vector, una lista. 1,3,5,7,8,10,12. Bien. Acá estoy preguntando si el mes está en esta lista. Bien. Si está en esta lista. Tiene treinta y un días. Lo hice así con la tupla, digamos. Rector no. Rector treinta y uno. Bien. Nos queda que por el EIS, el único caso que queda es el mes, los que traen hasta treinta. Ok. Me faltó el reto. Retorno. Bien. Bien. Dice validar. Comprobar si la fecha es correcta. Tiene que estar entre el primero de enero de 1900 hasta el treinta y uno de doce del dos mil cincuenta. Bien. Si el día no es correcto, lo pondrá uno. Si el mes no es correcto, lo pondrá uno. Si el año no es correcto, lo pondrá mil novecientos noventa. Bien. Bien. Tiene que estar. Sí. Vamos a preguntar por el año. ¿If? Okay. Tengo que. Año. ¿Y qué año? Okay. Es menor a 1990. A 1990. Y este es mayor a 2050. A ver como decía el inciso. Bien. Si no se cumple. La capacidad cambia automáticamente. Eh. 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 Te voy a cerrar unos. No. Eh. Podemos poner todas las condiciones acá directamente en el list, ¿No? Que si el año no se cumple o el mes no se cumple. O si no se cumple el día. No. Si no se cumple el año, lo pongo en 1990. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí pondría con. Con. Con end. Ah. Eso estoy viendo. Eh. Eh. O sea. La cosa acá. Por ejemplo, ¿No? Eh. Si yo tengo uno del uno. Ah. Directamente si la fe. Si el año estaría mal. O sea. Directamente lo pongo todo en 1990. Porque el mes. Podría poner mal el mes también. O sea. Podría decir que el mes sea. Quince. Y el día sea cuarenta y ocho. O sea. Estaría todo mal. Entonces a todo lo pongo. Bien. Sí. Bien. Se podría poner. Unis. Acá, ¿No? O lo. Ajá. Porque si el año no se cumple. Eh. No tendría que decir que es el. Claro. Puede ser que el día y el mes estén bien. Pero no el año, por ejemplo. Entonces ahí tendría que cambiar solo el año. Sí. Sí. Año. Año. Le voy a pasar el año que es mil. No me siento. Ajá. Voy a setear con eso. Voy a preguntar. Voy a preguntar. Si el mes es correcto. Por el. y aquí puse mal y por lo tanto acá está mal get mes si el mes el mes tiene que estar si el mes es menor y ahora uno más tres doce tres mes lo tengo que setear con el uno el if si el día ¿Qué tiene que ser? ¿Más ojo? Bien, con esto estaríamos verificando para los meses que trae 31. Tenemos que ver ahora los meses, el mes que trae 29 y los que traen 30. Gracias. 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 Para controlar cuando, viste que es febrero. Ah, sería como el día mes. Para los meses, el mes de febrero, viste que depende del año bisiesto. Sí, si tiene 28 o 29. Ajá. Eso tenemos que controlar. Chicos, ¿ustedes cómo entienden la consigna, digamos? O sea, por ejemplo, que si el año no es bisiesto, ¿no? Y me pone 29 de febrero, ¿bien? Por lo tanto, el mes excede, o sea, porque el mes llega hasta 28. ¿Se tendría que setear día, año, mes, poner uno del 1 de 1990? O únicamente setear el día. Para mí, solo setear lo que está mal, solo setear el día en ese caso. Claro. Bueno, hagamos así. Seteemos el dato que esté mal. Ajá. Entonces, acá tengo que setear el día. Bien. 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 Y ahora tenemos otro. Elis. Bien. Bien. Preguntemos si el día... ¡Gracias! Si hay 17, solamente trae hasta 29, ¿no? Ok. Si hay 17... ¡Gracias! ¡Gracias! Es 30... ¡Gracias! 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 ¿En el primero no sería mayor a 28 y en el segundo mayor a 29? ¿En acá? Claro. Porque ahí si yo pongo que es febrero, o sea, si el mes es igual a 2 y el día es mayor a 29, me va a comenzar a considerar, digamos, desde 30. Y yo ya ahí tengo que considerar 29. Como que está errado el día. ¿El bisiesto no trae hasta 29? Claro, pero en el segundo estamos ya en el que... Acá. Exacto. Ahí sería 28. Y en el que sigue, que ahí ya ha valido bisiesto, sería 29. Aunque no me convence. Profesor, ese sí lo hice de manera diferente. Lo hice con tres if nomás. Sí, eso todavía no yo... Sería como el que hice de arriba. Porque tengo que preguntar si... Sí. Tengo que... A ver... Lo que modificaría acá sería... Preguntar... ¿Cómo lo hiciste vos? Con los tres if. A ver... ¿Querés compartir pantalla? Dale. Ahí está, profe, con los tres. Ah... ¿Qué tal? Eh... Voy a... ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué es el día mayor que días, mes? Es el día que pasamos y más el método. Bien. Sí, podría hacer eso. Porque eso te varía todos los otros meses. Todo lo que hicimos. Bien. Lo probé y sí funciona, por eso les decía. El único que pude hacer es un poquito más corto. Después lo otro era el re largo comparado con el suyo. ¿Cuál método te hizo el largo? En todos los anteriores yo había hecho tuplas y un montón de cosas. En vez de usar directamente el return, había usado otras variables. Lo hice re largo, la verdad. Ah, bien. Bien, entonces. Uno, dos, tres, tres. A ver, ¿cuál es el otro método que nos queda? Mostrar de forma corta y larga, ¿no? Sí, esa también la mostraba larga. Gracias. Gracias. Vale. Bueno. Gracias. 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 Haces un print, bien, y dentro usas el, a ver ahí, lo hago y con los get, a ver, lo hago y muestro. Ah, ya, ya, ya. Sí. Gracias. 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 Profe, y ahí en el en el método larga, fecha larga Sí, eso estaba viendo tenemos que crear un diccionario bien antes el constructor bien vamos a crear un diccionario que se sabe meses, bien la clave va a ser 1, 2, 3 y el valor va a ser enero febrero, bien, para para mostrar de fecha larga Profe, ahí usa una tupla, yo también ¿Tupla o diccionario? Tupla Bien Nosotros vamos a usar un diccionario Antes del constructor entonces Sí, antes del constructor Ok No, 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 no No, no, no No, no bien chicos ahora les muestro el código bien, acá arriba como les dije antes del constructor puse un diccionario bien luego tengo el método corta, de fecha corta, bien fecha larga y el str bien el método str bien, acá estoy creando un objeto, instanciando un objeto bien, mi objeto es fecha, bien, le pasé por parámetro 2020 12 y el 15 claro, 15 del 12 de 2020 este print está usando este método el str, bien por eso me muestra con las barras bien luego estoy haciendo uso de de la fecha corta bien que es esto, bien y luego tengo la fecha larga que dice 15 de diciembre del 2020 20 bien fecha punto es mi cierto es eso bien bien me devuelve dentro quiero acá printear el mes a ver print mes bien bien acá dentro el print usé el método día mes el que me devolvía en la cantidad de días del mes el mes era 12 y me devolvió 31 bien ahora ¿quieren el código? ¿quieren que lo pase? sí, profe, por favor bien este era el ejercicio 7, ¿no? sí, profe, por favor bien 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 sí, profe, por favor Gracias. 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 Bien, chicos, ¿tienen otra duda de los ejercicios prácticos? No, creo que no. Gracias. Bien, chicos, practiquen lo que es clase, objeto, herencia. No, herencia. La semana que viene tenemos que ver herencia y polimorfismo, ¿bien? Necesito que ya más o menos manejen esta parte. Bien. Que se vienen con más temas. Ryofe, ¿cuál sería la parte de abstracción? La parte de abstracción, esta parte de acá se ve la abstracción. Acá, en la parte de los atributos, ¿bien? Por ejemplo, cuando hablamos de persona, nosotros nos tenemos que abstraer al contexto, ¿bien? No va a ser lo mismo los atributos para una persona estudiante que para una persona que trabaja, ¿bien? Bien. Y el encapsulamiento es el ocultamiento de información, ¿bien? Es cuando nosotros ponemos los atributos en privado, ¿bien? Para que no, para que otras clases no puedan modificarlo. Profe, si sabes, ese papel activado. Gracias, profe. Gaby, ¿te dijeron algo sobre si se activa, si se vuelve a abrir el coloquio de la teoría? Ahí justo lo puse por entrar. Según me comentaron, eso se abrió solamente por la cantidad de ausentes que había de la comisión de martes y jueves. Así que no se va a abrir para la comisión de lunes y miércoles. Bien. Acá dicen. Bien, chicos. No tienen dudas. Dejamos acá la clase. Nos vemos el lunes. Vamos a ver herencia y polimorfin, ¿bien? Hagan los ejercicios. Son poquitos, son siete ejercicios. Si quieren ver el ejercicio cinco, busquen la clase de la comisión M5. Bien. Que ayer ahí resolví el ejercicio ese. Bueno, profe. Nos vemos. Bueno, profe. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Igualmente.